Voy a arrancar con una obra que no me pertenece, que le pertenece a Julio Domínguez El Bardino y que para los pampeanos es como la voz de la provincia. Se llama La Rendición de Manuel. Pobre Namúcura que se ha entregado. Usa uniforme o inca, él no es cristiano. Él no es cristiano. La Rendición de Manuel. Pobre Namúcura que se ha entregado. Usa uniforme o inca, él no es cristiano. No puede ser, no puede ser. Pobre Namúcura. Pobre Namúcura que se ha entregado. No puede ser. Pobre Namúcura que se ha entregado. Pobre Namúcura que se ha entregado. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser El cultrún te reclama Por el desierto Tru-trucas de la nada Velan tus huesos No puede ser 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 No puede ser No puede ser Velan tus huesos A su comunidad Y así como hubo pueblos originarios Pueblos que habitaban este suelo Este suelo Es inmenso Es inmenso Es muy grande Para aquel que Quiere conocer sobre la pampa Hay una frase de un escritor Ricardo Nervi Que describa la pampa como un viejo mar Y es un mar de tierra Es un gran mar de tierra La pampa Es un suelo en el cual Uno Se da cuenta De lo hermoso que es Cuando se va Que es lo que me pasó a mí Yo me fui a estudiar música A Buenos Aires Y me pasó lo mismo que le pasa a la mayoría de los chicos que vivimos en este suelo Que por ahí queremos seguir una profesión Que acá no podemos seguir desarrollándonos Entonces partimos a las grandes ciudades Y fui allá A estudiar música A caminar la vida A través de la música Y es una ciudad que a mí me dio esa gran posibilidad No solo de estudiar Y de aprender un montón Sino también de poder viajar Con la música A otros lugares del mundo Pero a pesar de que me dio todo eso A veces me pasa Que por momentos siento que Que es difícil vivir ahí Yo no entendía el porqué Después con el tiempo sí me di cuenta el porqué Y claro Nosotros acá miramos para adelante Y vemos infinito Vemos El infinito mismo Miramos el cielo Y el cielo tiene un color azul que es hermoso En los atardeceres Se transforma en rojo Cuando el sol se oculta Miramos a la noche Y las estrellas están todas Si está el cielo despejado Están todas Entonces Yo entendí el porqué A veces me pasa eso De sentir necesidad De escapar un poco De la bocina de los autos De la velocidad Sobre todo de la velocidad Y un día Iba en un subterráneo Línea B Y cuando salgo del subte Me encontré con el oberisco Y era un día de muchísimo calor Y me hice una pregunta Que era ¿Qué hago acá? Y entonces Hice las cosas Que tenía que hacer Y cuando volvía Para donde vivía Fui como Pensando Digo ¿Qué hago acá? Si yo en este momento Quisiera estar en En la pampa Quiero sentir el viento Me pegue Quiero mirar para adelante Y ver el horizonte Olor a tierra mojada En la mañana Y Llego A casa Cierro la puerta Agarro la guitarra Y salió esta canción Que A mí por lo general Me cuesta como Componer una canción En letra y música entera Siempre hago la música Por lo general Y después aparecen las letras O a veces Al revés Esta fue como Por un lado fue un llanto Y por otro lado Fue como un viento Como que Mi alma Mi corazón Quería estar acá Quería sentir la libertad De estar acá Se llama Hacia la pampa Volarán Hacia la pampa El alma y la voz Buscarán Ese refugio Que el terruño da Mi fiel amiga Mi fiel amiga Acompañan Temblada atenta A donde quieren llegar Volarán Hacia la pampa El alma y la voz El alma y la voz El andar Realza con fuerza Ese refugio E intensidad Pequeñas cosas No entienden No entienden Que en lo simple Está la integridad Volarán Hacia la pampa El alma y la voz Hacia la pampa El alma y la voz El alma y la voz Coñú Paloma Choinque Yandú Que trae Fuego Que trae Fuego Eeeeee Eeeeee MMMM Muchas gracias. Gracias.